Este llamado a la marcha en Santo Domingo, algunos centros de provincias impartieron clases. Profesores se hicieron presentes en las aulas para cumplir horario, por ejemplo en la ciudad de Santiago. Una parte de maestro que no pudo ir a Santo Domingo, estamos aquí cumpliendo horario. ¿Y qué hacen mientras? Aquí estamos trabajando los libros, corriendo exámenes y todo lo que es relacionado con lo que es la práctica docente. Que sea valorado con relación a sus reivindicaciones y su salario. Trabajamos mucho, que hacemos una labor muy importante en esta sociedad, con mucha dignidad y con mucho respeto. Por eso estamos aquí y estamos en apoyo. Y naturalmente esa es la actitud, había que cumplir horario.